Por fin, por fin, maldita sea, Barcelona y Juventus, parece que han llegado a un acuerdo, un presunto acuerdo, noticia de aproximadamente hace una hora, y es que parece que los dos clubes han llegado a un acuerdo por Pjanic, y se va a pagar 10 millones de euros más 5 millones en variables, pero actualmente solo va a ser una sesión, y lógicamente una sesión con obligatoria compra, por así decirlo. Pero literalmente ya nos hemos librado casi al 60-70% de Pjanic, todo esto parece que ya está casi cerrado, y será oficial en un par de días, se están cerrando los últimos acuerdos, las últimas cositas por ahí en el contrato, pero todo está encaminado a que Pjanic, adiós cabrón, adiós. No, mentiras, me da mucha pena porque este jugador en realidad no se le dio minutos, aparentaba ser bueno, pero la verdad es que la ficha y todo lo que tiene era exagerado para Pjanic, ¿no? Pero la Juventus lo quiere de regreso, y aparentemente está todo bien, así que perfecto. Otro que tiene, que le llegó una oferta en los últimos días, ¿no? De 10 milloncitos de euros, es a Umtiti. Así es, el Benfica ofrece 10 millones de euros por Samuel Umtiti. Yo creo que esto es un robo, literalmente les estamos robando, o sea, o no sé si entendí bien la noticia o qué putas pasó. ¿Le tenemos que dar 10 millones de euros al Benfica para que se lleven a Umtiti? ¿No? ¿No? ¿Así no es? Ah, ya, ok, está bien. Sí, el Benfica asegura que quiere darnos 10 millones de euros por Umtiti. Umtiti. Por mí bien, o sea, feliz, contentos y todo esto, pero... Pero pues, no sé, ¿no? La verdad es que Umtiti no quiere salir del Barcelona, a pesar de los abucheos, los gritos, los insultos, en el anterior amistoso contra la Juventus cuando salió, y se puso Umtiti en modo cachondo, ¿no? En modo de, ah, pues me quedo, pues me quedo, cabrón. Y no entiende que no lo queremos aquí, y es difícil. Y aparte de eso, Umtiti quiere salir a un club top, top. Viene repitiendo esto desde hace muchísimas semanas. Un club, un club top. Umtiti, ningún club top te quiere. Ninguno, cabrón, te lo juro. O sea, Umtiti tiene las expectativas muy altas, y no sé qué piensa que es, pero ya no es el jugador que vino, ¿no? O sea, no es el jugador que llegó al Barcelona, no, no, no. Así no, así no, Umtiti, pinche Umtiti. No. Pues están haciendo negociaciones con el Benfica, pero parece que el jugador da la negativa para este club. Quiere salir a un grande de Europa, así que está bastante complicado. Bueno, y otra noticia interesante es que ayer todos los medios, muchísimos medios, se comenzaban a hacer eco, el chiringuito. Y demás, también comenzaban a gritar y a decir, mira, pues, Mbappé no le da la bienvenida a Messi. Messi, Mbappé no quiere jugar con Messi, Mbappé más cerca del Real Madrid, Mbappé solo piensa en el Madrid. Mbappé enojado con el PSG porque llega Messi, no quiere ser la sombra de Messi, no quiere ni sé qué mierdas y todas estas tonteras, ¿no? Y exactamente hace media hora, una hora, por allí, toma, pin. ¿Eh? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el pinche ojo, eh? Malditos. Es así, esto es todo. O sea, es que es increíble las noticias que se inventan, ¿no? De esto también habría que hacer un video de todos estos medios de comunicación, hijos de puta, que se inventan noticias ahí sacadas de las pelotas. Y no sé, ¿no? O sea, Mbappé ahorita sube una imagen con Messi. Una imagen que me duele, por cierto. ¡Me duele! Maldita sea. Pero es una imagen que calla a muchos medios, ¿no? Y es como que se los nota que están felices, están contentos ahí. ¡Ey, hay algo, no! Mírenle los ojitos a Mbappé. De pronto está un poquito nervioso. Uno nunca lo sabe. Y eso es todo, ¿no? O sea, tema cerrado. Mbappé le da la bienvenida a Messi y están felices. Déjenlos ser felices, por favor. Y, bueno, de Messi a Cristiano Ronaldo. Y es que muchos medios aseguran de que, tras la salida de Mbappé, que es muy probable que salga, muy probable que salga, aunque hay otros que aseguran que Messi ancló a Mbappé y que va a querer continuar y va a querer renovar y toda esta huevada, ¿no? Uno nunca sabe. Yo creo que Mbappé ya está el siguiente verano desde el Madrid, así que nada que hacer. Pero muchos medios aseguran que, tras la salida de Mbappé, el cambio ideal es Cristiano Ronaldo. Así que, yo no sé, el PSG va a su bola. El PSG hace el modo carrera del FIFA con el presupuesto que se le da, que se le inflan los websites, ya sabemos. Así que, ojito, ojito con todo esto, ¿no? Y que ese R7 sea el cambio de Mbappé es jodido, ¿no? O sea, puta madre, ya quisiera yo tener ese cambio. Bueno, y salgamos hablando del PSG porque el PSG está de moda hoy en día, ¿no? Y es que, tras la llegada de Messi, el PSG ha vendido casi un millón de caras en camisetas, generando aproximadamente más de 100 millones de euros para el club. Así, cabrón. Así. En dos días. En dos, tres días. Toma, toma, métete, métete el dinero. Síganle dando dinero al PSG. Es que esta mierda es increíble. Y aparte de eso, en Instagram, antes de la llegada de Messi, el PSG solo tenía 19 millones de seguidores. El efecto Messi ha causado que, que, pues, miren esto, ¿no? O sea que 44 millones de seguidores. En dos días. En dos, tres días. Y ni siquiera ha jugado. Todo esto es el efecto Messi y ha generado que el PSG aumente aproximadamente 200 millones de euros. O sea, si aparte del PSG ya era rico, aparte de que el PSG ya tenía mucho dinero, llega Messi y lo hace aún mucho más rico, ¿no? Entonces, ahí es donde muchos madridistas, periodistas, que decían no, es que la culpa de que el Barcelona está en crisis es Messi. No. Messi no tiene la culpa de que el Barcelona está en crisis, cabrón. Messi, la marca, el nombre Messi, era, daba muchísimo al Barcelona. Y lastimosamente ahora, pues, lo tiene el PSG y el PSG se está llenando de oro, por así decirlo, de nuevo, ¿no? O sea, fue una inversión, un gangazo. Y vamos a hablar de esto, ¿no? De una figura a otra figura y es que el Barcelona, tras la salida de Messi, lo ha eliminado, ya sabemos, ¿no? De todo lado, publicidad, de videos, de todas estas cosas, de donde hacía patrocinio Messi con el Barcelona, ¿no? Y actualmente el referente que han puesto la cara, la cara que, por así decirlo, la cara que tiene hoy en día el Barcelona es nada más y nada menos que Pedri. Sí, han puesto al al chico, al pequeño, al pequeño Pedri, parece decirlo, que actualmente yo concuerdo es la mejor cara o la mejor imagen que tiene el Barcelona, el optimismo, ¿no? Ilusiona ver a Pedri en todo esto. Y ahora Pedri es como que la cara del Barcelona. Ahí está, sacando pecho de primerito, por así decirlo. Y yo creo que no me incomoda que Pedri sea la imagen, sea el ídolo, ¿no? Actualmente del Barcelona, pero yo creo que tendríamos que haberlo hecho o tendrían que haberlo hecho de otra forma, Como que un poquito más en conjunto con Memphis, yo que sí, un poquito más tirando de lo que es de Jong, o sea, como que no poner a uno solo, sino que poner a más, a más, si me entienden, a los que actualmente hasta Ricky, ponele, ponele, es que todo el mundo ama a Ricky, todo barcelonista ama a Ricky. Y, o sea, dejar de tirar de un solo jugador para que sea la marca o la cara del Barcelona y que sea más como en un grupo, un club, un equipo, ¿no? Pero bueno, ahí sí ya no se puede hacer nada más, ¿no? Y eso es todo por el día de hoy, ¿no? Bueno, se me quedó una noticia por fuera, que era que Koeman quería otro 9, pero vamos, Koeman, es imposible, cabrón, ¿no? No, es imposible, Koeman quiere otro delantero y estás jodido, Koeman, así que eso no entra, eso no entra en este video, lo siento. Y eso es todo por el día de hoy, yo soy Eric y nos vemos en la próxima. Adiós.